Me dijeron, Gundi, el momento ya se está acercando, por favor, no te tardes, ya vente para aquí. Confirman la partida de Gualberto Castro. Confirman la partida de Gualberto Castro. El momento final se acercaba. A las 18 y 5 horas de este jueves, el famoso cantante falleció a los 84 años, según confirmó la periodista Patty Chapoy en su cuenta de Twitter. Su cuerpo será velado en una funeraria de la avenida Félix Cuevas, al sur de la Ciudad de México. Gundi Becker, cónyuge del cantante, dijo conmovida horas antes del deceso. En la noche, se nos empezó a poner muy mal, se le empezó a bajar la presión mucho, ya ni siquiera le pusieron el medicamento para tranquilizarlo, porque eso le bajaba más la presión. Aunque Gualberto abandone su cuerpo, siempre va a permanecer en el corazón de todos los enamorados de México, expresó en medio de lágrimas la señora del cantante. Pero nada más les voy a decir algo muchachos, aunque Gualberto abandone su cuerpo, Gualberto siempre va a permanecer en el corazón de todos los enamorados de México. Gualberto Antonio Castro Alevario nació en Ciudad de México el 12 de julio de 1934 y durante su infancia vivió en la colonia Guerrero. En el mismo edificio habitaba un profesor de canto con título de maestro de escala de Milán. Como adolescente, pudo abrirse paso como bailarín en el Teatro Blanquita, pero su voz fue solicitada por sus primos hermanos, Arturo, Javier y Jorge Castro, quienes tenían un grupo llamado Los Hermanos Castro. El grupo comenzó a ser reconocido por sus armonías y no tardaron en ser contratados para trabajar en Estados Unidos, ganaron aplausos en Nueva York, aunque el costo de vida tan caro obligaba a los cantantes a dormir en la misma cama. Su paso por Las Vegas fue una maravilla, pues además de trabajar en casinos de la Ciudad del Pecado, vivieron la revolución sexual de los años 60. El 3 de agosto de 2012, el cantante recibió un reconocimiento en el Teatro de la Ciudad por sus 50 años de trayectoria. Entre los invitados que compartieron escenarios estuvieron los maestros Armando Manzanero, Kiko Campos, Felipe Gil, Manuela Torres y la cómica María Elena Saldaña. Gualberto Castro, descansa en paz. ¡Gracias por ver el video!